Ya, y las manos así, ¿no? Dale, 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 hola, hola, hola ¿Está bien? Vamos para adelante Un ratito, un ratito, un ratito Es que hay viento, justo tenemos que aprovechar Vamos, vamos Puño desde fuera, ahí está bien No te preocupes Vamos hacia adelante, vamos, ahora sí Solo tienes que correr Vamos, corre, corre, corre con todo, corre con todo Vamos, más rápido, más rápido Muy bien, Lizzie, ya lo has hecho muy bien ¡Excelente! Muy bien Excelente, Lizzie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!